La gente es un mascarado, bispeo. El bispeo parece como que no le está dejando muchas cosas. Quiero hacerle mandarles saludos a las personas de los Estados Unidos que siempre son fanáticas de esta estación. Este es el genuino y ese es mi hermano La Moda Time. Ese es mi hermano Randy, Timmy Randy, el doble del Cusquito. Cuidado eso, eh. Y saludos para toda la gente de Castillo que está activada, la gente de Pimentel, Villa Arriba. Tú sabes, es la gente de La Vega, Santiago, que siempre está activada con lo que es la moda. Ya dije, mi pana Terry Terry está vacilándose de esta estación allá. Tú sabes, la entrevista. Óyeme. San Francisco City. Sí, óyeme, pero déjame decirte algo. Hay personas que, por ejemplo, dicen, nadie es profeta en su tierra. Pero yo, al punto de vista, veo como que aquí la gente siempre está con la moda. No están poquísimos también en Castillo. Y hay personas, no sé. ¿Cómo tú puedes hacer para, por ejemplo, la gente siempre se mantenga pendiente de la moda? Porque dale los datos, dale las recetas, porque hay muchos raperos que la gente quiere llamar a la atención y la gente no se pone para ello. Yo, lo que tenemos que siempre darle el respeto que el público se merece. Y saber que todo el mundo es importante. En la vida, vamos a ver lo que dicen los teléfonos, vamos a ver la gente de aquel lado. ¡Qué la buena! Ese es tu hermano. Ese es tu hermano. Ese es mi hermano también. Ese es el billetú, ¿qué es lo que es? ¿Todo bien? Dime, hablamos de Pimentel. Está en moda. O sea, que Pimentel es parte de la moda manía. Ya. Hasta los solos saben que es una moda. Yo creo que esta noche estaremos por ahí dando una vueltecita. Vamos a ver si Dios nos lo permite. Es posible que pasemos por ahí esta noche. No es seguro todavía, pero estamos tratando de eso. No me prometo. Dime, bien, bien, bien. Dime, mi pana Roja, porque yo soy del centro, Pimentel City, todo activado. Bueno, cualquier preguntita, billetú, estamos aquí. Pronto, pronto, pronto estaremos en esto. Vamos a dar los datos pronto por aquí, por esta estación, que es la que siempre está oficial con la moda TAM. Ya, hermanito. ¡Ey! Así es llamada la canción de Don Miguel y yo. Quiero conocerte. ¡Ey! Ya lo sabes. A todos, billetú, prepara el billetú, tranquilo, quieto. Déjame decirte algo. El billetú lo sacó a Blaise del aire. A Blaise, mi hermano. Blaise, mi hermano, también. Lo sacó del aire. Blaise dijo a billetú, le dije, ya no hicimos un bebé a sonar marunque, así lo has hecho. De verdura. Tomate y lechuga. Cuéntame esto, por ejemplo, de personas que, por ejemplo, si ganan premios, dice, ¿qué? O sea, Saro no vuelve a ganar, por este año tú ganaste. ¿Cómo fue la madre? No, no, pero no sé por qué decir eso, porque si tú trabajas de fuerza, tú tienes, ¿cómo te digo? Posibilidad de ganar siempre, tú sabes, y por lo menos que te nominen. Pero que tú eres un problema, porque tú dices que eres humilde y estás echando baileos. ¿Qué yo estoy diciendo? Como que ellos no trabajan. No, 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 no. Pero tú dijiste ahora mismo que, por ejemplo, que tú no estás haciendo el trabajo, y al parecer ellos no lo están haciendo, porque no van a ganar la moda. No, es una gran, he tenido denominaciones en dos años consecutivos y he ganado. ¿Y qué pasó? Entonces la gente está tomando en cuenta el trabajo de uno más que el de otro. O quizás otro se está esforzando más, quizás yo me trajo más que el otro. Porque tú sabes que estamos cogiendo lucha ya que el karate no está dejando. Entonces todos los fines de semana Podemos decirle que la moda está picando Se hace cositas, se hace, se hace ¿Tú me entiendes? Y no más ahí Oye, hay muchas personas que cuando llegas A los parties, por ejemplo, estuviste el sábado Pasado, yo también estuve ahí Y la gente cuando escuchó la canción De Don Miguelo y tú Se siente como que La gente como que le llega Y como que le gusta la canción No, ese tema, ese tema Es uno de los temas como que se queda siempre con la gente Ese es un tema que yo lo comparo Como Wauke Coro Como Las Colas Motoras, mi hermano de Super Don Miguelo Ese tema, eso es un mundo más De aquí, de SFM para el mundo Pero me gusta como dice ¡Viene! Hay que mandarles saludos A DJ Trasto Trasto A también, a Brady A Brady Que si quiere machocha Que me llame Que yo Lítido cuando él quiera Si ve hasta hoy Ve a gozado Si ve hasta ayer Ve a gozado Aquí está la prueba Toda la prueba Lo que él quiera está ahí Es una batería Es porque me tiro al lado Yo hice todo Ya no sabe si quiere más Llámame Ya ¡Viene! Está bueno eso ¿No te lo han dicho? ¡Ey! Eso es más bueno que come con los de ellos Oye Yo quiero mandar un saludo A mi hermano Ese quiere De jepito.net Saludos a mi hermano Que siempre se active Coradín ¡Ey! Mi hermano Coradín Mi hermano Coradín De verdad Sí Presenta ahora Ya El jepito.net La gente de Turanqueo Toda Toda la Toda la Toda la página Que están apoyando el movimiento ¿Ves? Azúcar ¿Cuál es una más? ¿El que me falta? Azúcar Adiós CibaoRD.net CibaoRD.net Montándola como es Está activo como Yo tengo un chamaquito aquí Que nos está apoyando Estaba con otro lado de entrevista Eh Eh SFM Urbano SFM Urbano Sí Trasto Que no se nos puede quedar ¡Trasto! A ver Y que cuando él quiera Que me llame Que Otro Lo paí para Masterrat También Que está activado También lo que Y Es mi panita ahí De la franquicia Eh ¿Cómo que se llama? AndiDi 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 Que está haciendo Un trabajo chulísimo Oye Salud Mi hermano AndiDi Sí Entonces nada Todo chévere Y a las personas del género Los que están creciendo Cuéntame de esto ¿Qué consideras? ¿Cuál es tu ¿Cuál es tu consideras Que siguen los pasos de la moja? Los que van ahí Camillando No Aquí hay muchos talentos Que hay muchos muchachos Haciendo buenos trabajos Mira Como está hablando De AndiDi ¿Ves? AndiDi Hay una canción Que me gusta mucho Se lo he dicho a Azúcar ¿Cuál es? Que es La de Moza Con Malon Con el chamoquito de Floquetá Tiene un trabajo excelente También Está trabajando muchísimo ¿Heló buena? ¿Quién nos habla ¿Y de dónde? Ey Pimentel City ¿Qué lo va? ¿Qué lo estoy viendo? ¿Cómo te llamas? Aguila Dime a ver ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo las dos? ¿Qué es la? Ok Y si las dos Como las has tocado Las vamos a dejar abiertas Para que siempre siga Entrando el éxito Dime ¿Cómo está Pimentel? ¿Qué canción te gusta de la moda? ¿De vos? ¿Te gusta eso? ¿No te atreverías a bailarlo con la moda? Oye Yo hasta vamos a tener un CD De la producción Del otro lado del charco Aquí De la moda tan exclusiva ¿Está bien? ¿Qué tú quieres? ¿Que te lo lleve a la moda O tú vienes a buscar? Ay ¿Qué malo? 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 Te da un besote Y te me cuida Pimentel City La gente de Pimentel Parece que tienen billetes Ay, que ya llevo la luz En Pimentel Llevo la línea ¿Verdad? Sí, vamos a la línea Es la buena ¿Quién le va a hablar? ¿De dónde? De Moca De Moca Hola bebé ¿Cómo te sientes? Un placer escucharte Dime Habla, dile algo A la moda tan ¿Qué? ¿Bebé? Bebe agua Bebe leche Bebe jugo Y toda la vaina A quien tú no le has mandado un saludo ¿A quién? Esa la fanática Oh, pero ella no me ha llamado Dime Oye, que tiene Por su negocio Mi sobrina Julia de Irané Oh, Julia Ese es mi pana azul Un saludo un cariño para Julia También De nuestra amiga de Ey, también De Yan a Salida De Los Aguayos Que siempre han activado con nosotros La gente de Los Aguayos Sí De verdad que sí Un saludo para mi pana allá Sí, saludos para Nández Un saludo especial También quiero Mandar un saludo Para una bebé Que estuvimos compartiendo con ella Su cumpleaños En En el tanque Sí, sí, sí Así que un saludo para Osmeiri Ok Si no, si no más recuerdo Osmeiri Así que un saludo para ella especial Que De verdad De corazón la felicitamos Que es un angelito Que está con nosotros De verdad que está el cumpleaños Dime, algo ¿Con quién te gustaría hacer un victory? Una canción Una vaina de cara A cheer Nacional e internacional Internacional Bueno, internacional Hay mucha, mucha gente Que me gustaría hacer un victory Tú sabes Como la altura de De aventura Tú sabes Si es como un oponente Del mismo género mío Hay mucha gente De esos oponentes Balcajano Con cualquiera Tú sabes que la moda Tiene aceite Tiene aceite No como un mueble Que hay por ahí Dice que no Que fulano Me quiere grabar Por ejemplo Que el tigre De este Que hable de los tigres Dice que el tipo anda atrás De él Dice que no Lo que pasa Que iba caminando Y él se puso adelante Para que el tipo viniera atrás Parece que ese día Se pasó demasiado De alcohol De verdad Toda mi gente Que se mantiene llamando Y siguiendo la carrera De la moda De corazón Muchísimas gracias Y el trabajo que hago Siempre Lo hago pensando En todos ustedes Que ustedes son Los que me motivan Y sigan Sigan aceptándome Y aceptando el trabajo Que hago De verdad Y nada Estamos en su posición Gracias por el apoyo Donde quiera que la moda va Mira esta estación Siempre me está apoyando De verdad De corazón Un saludo para el doctor Que siempre está El doctor Don Ernesto Cruyón Siempre me ha apoyado Me ha abierto las puertas De esta estación Cada vez que yo Traigo un tema nuevo Cada vez que necesito Una entrevista Cada vez que necesito Informar al pueblo Y al mundo De lo que es De lo que está pasando Con la moda Siempre me ha abierto La puerta de esta estación A 94.3 Digital